Canales Rivera, el que fuera sobrino de Paquirri y actual concursante de Secret Story, nos dejó a todos con la boca abierta la semana pasada cuando descubrió su secreto, que no era otro que modificó el testamento de su abuelo, algo que va a traer consecuencias, sobre todo en su familia, y más concretamente al hermano de Paquirri, Antonio, que está, que se sube por las paredes después de descubrir 12 años después lo sucedido. Y es que el hermano de Paquirri estaría sopesando impugnar el testamento y pasar todo esto a manos de un abogado, algo que el programa Viva la Vida ha confirmado a través de otro abogado. Antonio Canales podía ir a prisión por esta situación, ya que supuestamente modificó a favor de su madre el testamento, perjudicando al resto de herederos.